En este video te voy a explicar como utilizar las realidad aumentadas aplicada a la prevención de riesgo. Lo haremos en tres simples pasos. Para un ejercicio de capacitación en partes y uso del instructor, te servirá como apoyo didáctico en este tipo de capacitaciones. Lo que necesitamos tener es la hoja impresa, que la voy a descargar de nuestra página web, el celular con la aplicación que te la voy a explicar. Y si notas, ahí van saliendo las partes del instructor. Solamente tenemos que darle dos veces y comienza, y dos veces otra vez. Y comienza a hacer la explicación de una de las partes que están. Para volver, la hacemos dos veces otra vez. Nos vamos a Google y buscamos la página web de nuestra compañía. Grupoprevencione.com Escribimos ahí, grupoprevencione.com Y le ingresamos a la página web de nuestra compañía. Allí nos sale el menú. Vamos a buscar el menú que dice Realidad Aumentada. Le damos clic ahí e ingresamos. Ahí nos sale el documento que tenemos en este momento, que es el que vamos a utilizar para este ejercicio. Se llama Partes y Usos del Intector. Con ese documento vamos a trabajar. Le damos clic ahí. Y nos sale la opción para descargar. Después de haber descargado el documento de la página web, vamos a descargar la aplicación. La aplicación se llama Aurasma. Aurasma. Aquí está. Es esta que tiene este icono morado. La buscamos. Aurasma. Y le damos Instalar. Aceptar. Y esperamos a que instale la aplicación. Después de haberlo registrado, le damos clic en esta opción o tocamos esta opción. Y lo vamos a buscar en los ítems que están abajo o en los íconos que están abajo. Le damos Buscar. Allí vamos a escribir Grupo Prevenciones. Y le damos Buscar. Ahí nos aparece Grupo Prevenciones, el que tiene el icono, el logo de la compañía. Le damos Tocar en ese icono. Y nos convertimos en Seguidores de ese icono. Al ser seguidores de ese icono, ya automáticamente nos descarga el documento que hemos tocado. Entonces nos vamos a la parte inferior y tocamos el documento del centro, el icono del centro. Y ya con el documento impreso, ahí comienza a salir enseguida, tocamos la opción que querramos mirar. Dos veces, recuerden que es dos veces. Se activa y dos veces otra vez para ampliarlo. Para regresar, dos veces, vuelve y carga el documento. Y así, de esta manera, pueden utilizar la aplicación de realidad aumentada para sus clases de capacitación. Si te pareció interesante este video, compártelo. Y suscríbete en nuestra página web y en todas nuestras plataformas digitales. Que seguiremos subiendo información importante de apoyo en tus capacitaciones con la tecnología de realidad aumentada. ¡Gracias!